A raíz de que se prendió un pollo que se encontraba en el horno de esta conocida pollería de Guaral, se originó un incendio en la chimenea provocando una gran humareda, que se pudo divisar desde algunas cuadras a la redonda. El hecho ocurrió al promediar las seis y cuarto de la tarde en una conocida pollería de Guaral, ubicada en la avenida Benjamín Vizquerra. Producto de este hecho, se provocó un caos vehicular que luego fue controlado por la policía. Mientras tanto, los trabajadores de la pollería cerraron el local sin prestar ninguna declaración de lo sucedido. Una de las testigos de lo ocurrido señaló lo siguiente. ¿Ellos estaban apoyados por el Cifateguán? Ya, está en la avenida, en la calle Benjamín. Ajá, y de la... ¿cómo se llama esto? Esa chimenea. De la chimenea salió un montón de humo, negro, negro, negro. Entonces he caminado por el Banco de la Nación y el olor es horrible. No, entonces, ah, dije, o sea, pero olía así como querosemio así, o sea, olía hasta allá. Entonces, no, este ya es incendio. Olía quemado, fuerte. Sí, fuerte, olía allá, para el lado de allá. Y regresado y ya... Y entonces, acá ha sido... Y a la hora que me dio la vuelta, o sea, me dio la vuelta por acá, ya la habían apagado. Según unas personas dicen que han visto el humo desde hace varios metros, incluso de la plaza, ¿no? Sí, 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 toditos, toditos, negro, toditos, humo negro, negro, se puso negro, ¿no? Y ha corrido hasta el Banco de la Nación. Minutos después, los bomberos llegaron atendiendo el pedido. Sin embargo, luego de examinar el lugar, uno de los bomberos manifestó que lo que originó esta humareda fue uno de los pollos que se prendió. No, este, se ha prendido el pollo. Ya, se prendió el horno, me dicen. No, el pollo, el pollo se prendió. Ya, ¿qué es lo que pasó? ¿Controlaron ellos? Sí, ellos han controlado. ¿Ha habido algún herido o algo? No, todo, no. Luego de las versiones emitidas al bombero por los trabajadores, no se descarta también la falta de limpieza de la chimenea de dicha pollería. Afortunadamente, este hecho no llegó a mayores, ya que fue controlado por los mismos trabajadores.